Y a propósito del 76 aniversario del distrito limeño de Lince, se ha organizado un concurso de escoltas en la plaza Pedro Ruiz Gallo de la Jurisdicción. La institución educativa emblemática Melitón Carvajal se adjudicó el primer puesto en dicha competencia, en la cual participaron como jurados efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Lince. Bajo los acordes de la banda del ejército peruano, las escoltas desfilaron con gran marcialidad, provocando aplausos entre el público presente. Entre los colegios participantes se encuentran el Dalton, República de Chile y como invitado del distrito de San Juan de Lurigancho, el Colegio La Libertad.